hola amigos que tal aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet y en esta ocasión tengo otra noticia en la cual las CPUs inter Adelaide usarán sus 16 núcleos en juego muy bien Ram Berenson director general del grupo de desarrollo de núcleos y clientes de inter deberá valer su información al portal PCGamer a lo que podemos esperar las CPUs inter Adelaide en el apartado gaming y valiosa porque estamos ante las primeras CPUs híbridas de la compañía la cual combina núcleos de alto rendimiento con núcleos de bajo consumo energético al igual que las CPUs RM que dan vida a miles de millones de dispositivos móviles el mejor ejemplo que tenemos en el laboratorio es el gaming en paralelo a cualquier otra carga de trabajo que estés ejecutando puede ser streaming puede ser navegación web puede ser como la grabación del gaming este es un gran ejemplo de que el juego se ejecuta en el núcleo de performance de core y las actividades secundarias se ejecutan en el núcleo de eficiencia de core y puedes ejecutar el juego con el mismo rendimiento aunque tenga otra tarea ejecutándose en paralelo dijo RAN a diferencia de como sucede en ARM aquí los núcleos de alto rendimiento se pueden destinar solo a jugar mientras que los núcleos eficientes que tienen todas las aplicaciones en segundo plano para ofrecer un rendimiento estable en el caso de ARM todos estos núcleos pueden funcionar al unísono para ofrecer un mayor rendimiento a nivel general y parece que por aquí también van los tiros con estas CPUs ya que RAN Benenson también considera que las CPUs a relay pueden optimizarse adecuadamente en términos de rendimiento para gaming siempre y cuando desarrolladores hayan codificado esos juegos en consecuencia claro si el juego está optimizado para utilizar mucho hilo y no son los antiguos juegos de hoy si será muy beneficioso para el juego ya sabes ejecutar la física en un núcleo específico y ejecutar los anuncios de audio en el otro núcleo así que si hay mucho espacio para la optimización para los juegos que realmente saben cómo utilizar todos los hilos tal y como ha dejado claro el rendimiento de estas CPUs será superior en futuros juegos que hayan sido desarrollados pensando en la ventaja que ofrece su configuración de hasta 16 núcleos con 24 hilos y nada mío hasta que hemos llegado con esta noticia espero que os haya gustado y haya sido de interés un saludo y hasta la próxima